Este video es una de las pruebas con las que el Ministerio Público imputó a 5 personas que fueron detenidas el 8 de noviembre de 2019 por el incendio que afectó a la Universidad Pedro de Valdivia, el primero de varios siniestros y actos de vandalismo que sufrió este edificio patrimonial, ubicado en Vicuña Maquena número 44. Los daños fueron avaluados en cerca de mil millones de pesos. Había pasado un mes del inicio del estallido social y era el cuarto viernes de manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano. La gruesa columna de humo que emanaba del edificio universitario daba cuenta de la gravedad de la situación, que obligó a un arduo trabajo de bomberos. Esta mañana el tercer tribunal oral dictó el veredicto condenatorio en contra de Alejandro Carvajal Gutiérrez, de 20 años, uno de los imputados como autores del hecho, sindicado como participante directo del incendio. Denar a la persona del acusado como autor del delito de incendio encontraron líquidos inflamables y que obviamente eran coherentes con la acción desplegada por el acusado y que se vio recercada en este registro firme. El Ministerio del Interior consideró relevante la decisión del tribunal respecto de este emblemático caso. Valoramos que ya ha iniciado el juicio oral, hemos llegado a un veredicto, a una sentencia condenatoria en contra de esta persona que inició fuego en la Universidad Pedro de Valdivia. Ahora lo que corresponde es esperar cuál va a ser la resolución definitiva del tribunal, cuál va a ser la condena. La lectura de sentencia de Carvajal Gutiérrez se fijó para el 22 de septiembre. En paralelo y también en el contexto de los desórdenes en el inicio de la crisis social y a casi un año de ocurridos, el gobierno decidió expulsar del territorio nacional a 53 extranjeros, de los cuales 36 fueron detenidos por robos y saqueos a supermercados y tiendas comerciales. La resolución da un plazo de 15 días a los expulsados para abandonar el país.